No te enfermarás jamás con esta increíble infusión. En un frasco de cristal con tapa agregaremos dos ramitas de romero, dos trozos de cáscara de piña, dos ramitas de canela y un puñado pequeño de flor de jamaica. Por último agregaremos agua caliente hasta cubrir por completo. Tapamos el frasco y lo dejaremos reposar por 10 minutos. Al mezclar todos estos ingredientes obtenemos una combinación de hierbas y especias con beneficios antioxidantes, antiinflamatorios y fortalecedores del sistema inmunológico, mejora la digestión, regula el azúcar en sangre y puede reducir la presión arterial. Disfrutar de esta refrescante bebida es una opción muy saludable. Tómalo las veces que desees, lo puedes guardar en el refrigerador y tomarlo frío como una bebida refrescante.